Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Al Cobre, kilómetro cero. ¡Vamos al lado bien! ¡Hemos pillado de burlores! ¡Bien! ¡Gracias! Hablaré, porque yo me imagino que es más seguro que ha ocurrido... Vamos a ponernos en la puerta de la administración y vamos a empezar a dar cánticos y a gritar, ¿vale? ¡Vale! La República de los discurritos Hay que hacer ruido ¡Bedimisión! 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 Esta reforma la vamos a tumbar Esta reforma la vamos a tumbar ¡Solo va a estudiar el niño de papá! ¡Solo va a estudiar los niños de papá!